Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, muriendo una y otra vez y sin piedad en Fatsalán, cuando llegó a mis manos una maravilla, una joya, un tesoro, una perla nacarada de los mares del sur que tengo que comentar con todos vosotros. Como sabréis, el 20 de marzo salió a la venta una nueva entrega de una de mis sagas de videojuegos preferida. Con todo el tema de la cuarentena, no podría haber llegado en mejor momento. Gracias, Nintendo. De todo corazón, gracias. Se trata de Animal Crossing, el simulador de vida de Nintendo. En Animal Crossing somos el único ser humano en un entorno rodeado de animales antropomorfos que son nuestros vecinos. Un rasgo que hace completamente diferente a Animal Crossing es que el tiempo es paralelo en el juego y en el mundo real. Mientras que otros simuladores como los Sims o Minecraft tienen sus propios horarios y sus días tienen un tiempo determinado, las horas que transcurren en Animal Crossing son las mismas que tienen el día en el mundo real. Un día de Animal Crossing tiene 24 horas reales. ¿Por qué esto es importante? Porque es lo que determina la mecánica del juego, ya que pasar tiempo en Animal Crossing es como pasarlo en la vida real y puedes emplearlo en hacer numerosas actividades. Desde cultivar flores para que hibriden en colores distintos, pescar, cazar insectos, recolectar y vender fruta, coleccionar fósiles, hacer bricolaje y fabricar objetos y varias actividades más. Animal Crossing también cuenta con un mercado de valores, que es el mercado de los nabos, cuyo precio va fluctuando a lo largo de la semana. Cabe destacar que como uno gana dinero en el juego es realizando todas estas actividades, en especial la de la pesca y la caza de insectos. Incluso hay torneos mensuales. El juego cuenta además con un museo que sirve para donar los peces y los insectos y las obras de arte. Todo este abanico de actividades, además de las conversaciones con los vecinos y los favores que nos piden, se complementa con una rica actividad online en la que puedes conectarte con amigos, intercambiar ítems y jugar con ellos. Hasta aquí todo bien, Animal Crossing es un juego family friendly, que destaca por ser inocente y puro, un juego en donde no existe la maldad. Bueno, eso para nosotros, que no estamos mal de la cabeza. Pero para nuestros amigos de PETA, sí. Ya sabéis, esos hippies trasnochados que creen que este es el mejor momento de la historia para dejar de experimentar con animales, porque las vacunas no les gustan mucho. Las cosas no son tan bonitas, pues han lanzado una guía de juego vegana para jugar a Animal Crossing, siendo aún más animal friendly de lo que ya es. ¡Adelante con la intro! El artículo empieza diciéndonos que Animal Crossing presenta difíciles preguntas éticas, porque bueno, ya sabemos que ellos son los adalides de la moral y los que deciden lo que está bien y lo que está mal. Y también sugieren que siguiendo esta guía vegana de juego, podemos ayudar a los animales reales. Y bueno, yo me pregunto, ¿cómo es posible que a través de un juego podamos ayudar a los animales reales? ¿Están insinuando que deberíamos comportarnos en la vida real, como lo hacemos en los videojuegos? ¡Genial! Ya puedo ir por ahí sembrando el caos, robando coches y pegando palizas a la gente por la calle. ¡Yupi! Esta gente es tan ignorante que son de los que piensan que los videojuegos influyen en nuestra manera de actuar en el mundo real y que nos vuelven violentos. Así que, en su infinita ignorancia, piensan que si los niños juegan Animal Crossing, como ellos dicen, eso va a reflejar en su comportamiento en el mundo. Además, se trata de animales antropomorfos humanizados, con necesidades y conductas humanas. No son animales al uso. Pero bueno, la imaginación les abandonó hace ya mucho tiempo. Y como piensan que lo que hagas en un juego tiene que reflejarse necesariamente en la vida normal, PETA nos prohíbe pescar en Animal Crossing. Sí, una de las principales actividades del juego queda prohibida. Y es que la pesca no es vegana. ¿No os enteráis, esquimales? Eso de tener una dieta basada en el pescado está muy mal. Cultivar. Y si no se puede cultivar en la nieve, pues, yo qué sé, emigrar. En el siguiente punto, PETA nos dice, con su tonito de sermón decimonónico, que cómo es posible que en un juego donde coexisten todas las especies con los humanos, se aliente el comportamiento abusivo con los peces y los insectos. Y es que el tema de la imaginación y los animales antropomorfos, ellos no lo llevan muy bien. Humanizar a los animales y equipararlos de facto a los humanos no les gusta nada. Así que nos instan a convertir nuestra isla en un espacio seguro. Ya sabemos los que entienden ellos por espacio seguro, ¿no? Un lugar infantilizado y con ositos de peluche donde refugiarse de las opiniones contrarias. No vaya a ser que sus tiernos cerebritos de progre estallen ante el pensamiento diverso. Y es que la idea que ellos tienen de la naturaleza es la de un jardín bucólico estilo Bambi. Que le digan al lobo que respete el espacio seguro de su vecino el ciervo. Y si no está bien pescar, mucho menos lo está atrapar insectos. Y es que, en este punto, estos perroflautas cargan directamente con el director del museo, del juego, el bueno de Sócrates. Peta, sois un poco buofóbicos. Para Peta, nuestro búho preferido es un terrible y cruel explotador animal. Eso de querer tener a los peces en un acuario y a los insectos en terrarios es de ser una nefasta persona. Y por eso Peta nos recomienda que prohibamos a Sócrates abrir el museo. Me pregunto entonces dónde vamos a meter todos los fósiles y todas las obras de arte. Comprante el juego para no jugarlo. Luego, en este mismo punto y aprovechando que el bisuerga pasa por Valladolid, meten un poquito de su ideología antizoológico, ocultando alegremente que muchos animales como el bisonte europeo, el guacamayo jacinto, el oso panda, el león del atlas o el rinoceronte negro estarían extintos de no ser por la recuperación de las especies llevada a cabo en lo zoológico. Y es que los zoológicos modernos no son para nada lugares donde se maltrate a los animales, sino más bien centros de protección e investigación en donde se conciencia al público sobre la naturaleza. Lo que no se ve, no existe para mucho. La mayoría de SOS, a día de hoy, financian estudios muy relevantes para la conservación de la fauna. Por ejemplo, el guacamayo de Liar, en los 90, estaba prácticamente extinto. Y gracias a fundaciones como la del zoológico Loro Parque, en Tenerife, se ha conseguido su recuperación, al punto que hoy en día sobrevuela las selvas brasileñas en libertad. Este logro ya es mucho más de lo que ha conseguido PETA, que debería de tomar nota de los zoológicos en cuanto a amor y respeto a los animales, pues lo que hacen ellos con los que tienen a su cargo es, como veremos al final de este vídeo, para meterlos en la cárcel. ¿Las almejas sienten dolor? Ja, 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 ja. Están flipando. PETA y sus problemas del primer mundo. En este párrafo, PETA refleja su preocupación por los sentimientos de las almejas virtuales de un juego de Nintendo, porque son capaces de cavar en la arena para protegerse del peligro. ¿Saben nuestros amigues de PETA que muchas de las plantas que ellos se comen también se protegen del peligro alargando sus raíces en tiempos de sequía, aumentando su transpiración en tiempo de calor o desarrollando, a nivel químico, un sabor más amargo para evitar ser devoradas cuando se sienten atacadas? Me pregunto si a estos abrazárboles como lechuga les preocupa algo el sentimiento de los nabos de Animal Crossing. ¿Es que nadie va a pensar en los nabos? En el siguiente punto, la secta vegana nos ordena que no casemos a los cangrejos ermitaños que aparecen en nuestra playa por una razón tan peregrina como que son solitarios. En el punto anterior, el de la importancia de los sentimientos de las almejas parecía que a PETA le preocupaban mucho los moluscos. Debe ser los que tienen forma de vagina, porque los caracoles marinos a los que los cangrejos ermitaños no solo devoran, sino que además les usurpan sus conchas, no les importan tanto. Se ve que todos los animales tienen derecho a comer carne y menos los seres humanos. También nos dicen que tenemos que respetar a los cangrejos ermitaños porque son individuos. Claro que sí, los cangrejos ermitaños van a trabajar y hacen la declaración de la renta. Los de PETA están súper preocupados por la alimentación de los personajes de los videojuegos, así que en el siguiente punto nos dicen lo que podemos comer en el juego. ¿Qué puede comer un vegano en Animal Crossing? Pues fruta, que es prácticamente la única cosa que se puede comer en el juego. Muchísimas gracias, PETA. La siguiente orden que nos dicta esta secta ecopija compuesta por perroflautas fumados gira en torno a la vestimenta. Nos prohíben utilizar lana, piel, cuero, cachemir o plumón porque como todos sabemos para obtener lana debemos privar de la vida a las ovejas. Eso es así. ¿Saben los de PETA que si las ovejas no son esquiladas pueden sufrir golpes de calor y morir? ¿Saben los de PETA que el cachemir se obtiene de la única cabra lanuda que existe y que si no sirviera para su lana seguramente se extinguiría? Además se nota que no han jugado al juego pues en Animal Crossing no existe ni la ropa ni los complementos de cuero o de piel sino de polipiel que es un material sintético. Este párrafo es literalmente mentira todo. El siguiente consejo de PETA hace referencia a un objeto fabricable del vircolaje la caseta de perro y es que para PETA tener una caseta de perro es una tortura intolerable y tienen la osadía de decir que los perros en casetas están maltratados y que ni siquiera les dan de comer o de beber como si tener un perro en una caseta fuera incompatible con darle amor cariño ejercicio y juego PETA nos prohíbe en este punto construir una caseta decorativa y virtual en Animal Crossing y digo decorativa porque los perros mascota en el juego no existen todos los perros que aparecen en el juego son antropomorfos y hacen las mismas cosas que los humanos son a todos los efectos personas como Goofy que no es igual que Pluto es gracioso como PETA se preocupa tanto por las mascotas invisibles y virtuales de Animal Crossing teniendo en cuenta lo que hacen ellos con los perros de los que están a cargo quédate hasta el final del vídeo porque lo que he descubierto de esta gente es muy fuerte y que encima se arroguen la superioridad moral de darnos lecciones a los demás es que me llevan los demonios uno de estos perros humanizados es Fauno a PETA Fauno si que le gusta porque como ellos mismos dicen es un hippie total y claro los hippies si que molan Fauno lo tiene todo es vegano anticapitalista y pacifista el típico hippie trasnochado que desde la entrega anterior de Animal Crossing nos va sermoneando y dando lecciones de moral como PETA pero lo que en realidad da es mucha pena PETA otra vez se nota que no habéis jugado al juego pues como vemos en esta imagen Fauno es el típico perro flauta comunista hipócrita que se pliega al dinero bueno como PETA que para ser tan anticapitalista bien que hacen merchandising y se lucran con las donaciones el siguiente objetivo de PETA es ni más ni menos que nuestra perrita preferida Canela para ellos ella es mucho más amable que cualquier otro personaje porque es vegana y como sabe PETA que nuestra secretaria favorita es vegana pues porque Canela le gusta el tofu según PETA comer tofu y ser vegano es la única forma ética de vivir pues que sepáis que Canela se dedica a pescar Magikarps en el Smash Bros Brawl y es que no tenéis ni idea de nada bueno ya hemos leído todo lo que PETA propone que no podemos hacer en Animal Crossing pero que cosas si podemos hacer pues la primera cosa que PETA propone que hagamos es utilizar nuestro pasaporte virtual del juego para hacer propaganda ideológica de sus eslóganes pelotudos vamos un poco como hacen los Social Justice Warriors en sus perfiles de Twitter Tinder o Instagram básicamente poner paridas tales como feministe transversal eco-vegano y género fluido PETA nos anima a ponerle un nombre a nuestra isla por ejemplo Veganville o a rellenar el pasaporte de hashtag como Adam Don't Shop o End Species vamos que convertir el pasaporte del juego en una especie de pancarta ideológica es para ello una fuente de diversión infinita divertidísimo otras trepidantes aventuras que nos propone PETA para sacar el mínimo provecho al juego son tocar música bajo las estrellas tener una hoguera mucho abrazar árboles y luego van y los queman o descubrir una playa secreta que es una cosa que puedes hacer en 5 minutos gástate 60 dólares en un juego para dejarlo abandonado en la estantería pero lo mejor de todo es la frase final causar daños reales o virtuales a los animales ¡mátame camión! cuando los de PETA juegan al Call of Duty intentan primero dialogar con el enemigo y si eso no funciona pues yo que sé le regalan una tarta no vaya a ser que les consideremos asesinos en la vida real por pegar tiros en un videojuego y por último tenemos un sermoncito final de PETA que si queréis leerlo está en el artículo en la descripción en donde le hacen un poquito la pelota a Nintendo pero que en realidad refleja que han querido usar el lanzamiento de Animal Crossing para traer tráfico a su web y así sacar dinerito a los incautos haciéndoles sentir culpable ¡menudo morro! y es que como ya vimos en mi video de top 5 aliades los progres social justice warrior y ofendidito en general van por el mundo moralizando al personal porque en realidad son ellos los que tienen mucho que ocultar y el caso de PETA es el más terrible de los que me he topado os mostraré un poco mejor quienes son estos de PETA vamos a empezar por lo más suave en el año 2017 los hipócritas de PETA fueron pillados en el intento de hacer viral un video falso sobre maltrato animal le hicieron llegar a un periódico un video de un gatito llamado Rufus que hacía trucos pero que fuera de cámara era maltratado por su dueño PETA pretendía que este video se viralizara para lanzar una campaña contra el maltrato animal el periódico denunció la realidad al descubrir que el video era fake pero la organización PETA les respondió que su deber era contribuir a la viralización del mensaje y no comprobar su autenticidad con dos cojones el periódico denunció lo que PETA pretendía hacer engañar a los incautos con un video falso para quedarse con su dinero y muchos podréis pensar que en el caso de la violencia animal el fin puede justificar los medios si el mismo es reducir la violencia contra los animales pues es una noble causa ¿verdad? pues esto tendría algo de sentido si no fuera por la siguiente noticia la protectora PETA mata al 95% de los animales a su cargo en 2008 según revela la asociación de consumidores estadounidense Center for Consumer Freedom una protectora de Estados Unidos se deshizo ni más ni menos que del 95% de los animales que estaba a su cargo en el año 2008 un informe del Center for Consumer Freedom CCF revela que determinadas protectoras se han desecho de la práctica totalidad de los animales domésticos que estaban a su cargo la organización sin ánimo de lucro CCF publicó documentos en la red que prueban que la organización People for Ethical Treatment of Animals gente para el tratamiento ético de los animales PETA mató al 95% de los animales domésticos adoptados que estaban en su cuidado durante 2008 en concreto se deshizo de una media de 5,8 animales domésticos cada día en Norfolk donde tiene su sede bueno esta terrible noticia es del año 2009 pero en esta web petakillsanimals.com tenéis todos los datos actualizados hasta el año 2019 según esta web PETA prefiere que los animales estén muertos a que estén en la calle incluidos los animales de los zoológicos PETA extermina sistemáticamente a más del 65% de las mascotas de las que se encarga cada año porque son incapaces de gestionar un sistema de adopciones decente y funcional y porque hacen campañas constantemente con los gatitos y los perritos que solo usan para su marketing las imágenes que ofrece esta web son muy duras y destapa todas las atrocidades de esta organización criminal en esta web encontramos por ejemplo que en el año 2019 recibieron 2.421 mascotas y dieron en adopción solo a 29 el 1,1% y privaron de la vida a 1.578 también en esta web nos describen las tácticas que emplea PETA para aterrorizar a los niños y también nos hablan de su agenda radical y de la relación de PETA con muchos grupos terroristas PETA una organización que se dedica a asesinar perros y gatos cada año fingiendo ser una protectora emplean a los animales como gancho para sus campañas publicitarias y cuando dejan de serles útiles los exterminan los defensores de los derechos de los animales vienen a darnos lecciones de moral y de ética vienen a hablarnos de los sentimientos de las almejas virtuales de Animal Crossing para penetrar en las conciencias de los más pequeños mientras explotan y sacrifican a animales reales ven su negocio languidecer por la mala prensa que tanto PETAKillsAnimals.com y otras asociaciones han denunciado además del bochornoso ridículo en el que les dejaron en show par lo que les ha hecho perder credibilidad así como si de una secta se tratase apuestan por adoctrinar además a los más pequeños ah y una última cosa PETA los animalistas no habéis inventado nada bueno y por si todavía os han quedado más ganas de jugar a ser un perro flauta no os podéis perder la última actualización de los sims 4 en donde Electronic Arts te propone un juego en el que puedes desarrollar todas tus habilidades progres desde cultivos ecológicos energías renovables y luchar contra el patriarcado y el capitalismo por el módico precio de 39,90 euros en Origin disponible para Windows y para Mac que ya sabemos que es la marca preferida de los progres que no se diga que la revolución no puede ser un gran negocio para ellos y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao 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 Gracias.